El doble de droga incautada en comparación al año pasado han alcanzado las diligencias efectuadas por el OS7 de Carabineros en la región de Los Lagos. Según el balance entregado por el jefe de la 10ª zona de Carabineros, General Patricio Yañez, hasta el momento los diferentes comisos totalizan 95 kilos. Una labor policial que ha permitido sacar de circulación sustancias ilícitas de diferentes tipos y que apuntaban a su comercialización en la población. En cuanto a drogas, entre cocaína, pasta base y marihuana llevamos 95 kilos. Ese es el doble del año pasado. Y respecto de fármacos, 3.700 dosis de éxtasis principalmente. Esto indica que podemos decir que estamos realizando un trabajo mejor o más eficiente, no lo sé. Pero sí, el volumen de trabajo que se ha realizado por el número de operaciones habla de una eficiencia superior al del año anterior. Y esto esperamos que el año 2021 se perfeccione aún más, toda vez que las técnicas que ocupan las organizaciones criminales para la intervención de drogas a la región van modificándose. Así que, y esa información, como le digo, viene también de las fuentes poblacionales, de los vecinos que ya están aburridos del narcotráfico. Así que esperamos tener sorpresas durante el transcurso del año con nuevas operaciones con número importante de personas detenidas. Como fiscal regional, el balance que puedo hacer es positivo, en primer lugar, por el aumento de la cantidad de droga incautada, pero sobre todo por el gran trabajo investigativo que se ha realizado en conjunto con las policías, en particular con el OS7 de Carabineros. Estos hallazgos, los últimos hallazgos, por ejemplo, el que estamos en presencia el día de hoy, no han sido hallazgos casuales. No han sido hallazgos producto de simplemente controles carreteros. Han sido hallazgos que son el resultado de una investigación de larga data. Acá llevamos aproximadamente dos meses investigando para finalmente llegar al día en que pudiéramos detener e incautar la droga. Carabineros hizo entrega de este balance luego que el fin de semana último el OS7 decomenzó un camión en un cordón sanitario en San Pablo, provincia de Osorno, con cuatro kilos de pasta base de cocaína y dos de clorhidrato, con un avalúo de 130 millones de pesos. La diligencia permitió la detención de cuatro hombres y una mujer, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público de la Ciudad del Rahue.